hola muchachos la empresa leonardo será parte de la expo defensa en colombia una de las presentaciones el avión que también de usted en la pantalla que es el 346 f a también conocido como el fighter ataca y tiene varias soluciones prácticas y también una solución bastante interesante para la región de latinoamérica porque primero el bajo costo de mantenimiento y apunta también a en américa latina donde muchas fuerzas aéreas apuntan a una solución inteligente rentable y más económica buscando menos plataformas que sean más asequible y flexibles sus capacidades y aparece el fighter ataca de la empresa leonardo estos tipos tienen experiencia en los años de haber trabajado con aviones de combate como el machi de la segunda guerra mundial hasta el variante de ataque de los renombrados entrenadores de armachi pasado por aviones ataque ligero como el amx mx incluso ha trabajado en cooperación o colaboración con europeas como el tornado el aero fighter o sea estos tipos tienen experiencia está también este tipo de material disponible para la región de américa latina ahora la pregunta es vale la pena tener este aeronave vale la pena de cierta forma comprarlo hay aviones similares por ejemplo el jack 130 el fax en 50 son aviones similares según la publicación de alernia armachi el m 346 máster tiene un valor de presupuesto unitario 20 mil dólares según la fuente dada por ellos mismos esto corresponde al año 2019 puede haber subido un poquito pero tiene de cierta forma ciertas cualidades o ciertas capacidades bastante económica hay que considerar que es un avión de reacción y de combate ligero y también de entrenamiento entró en servicio el 15 de julio año 2004 en septiembre 2015 comenzó a hacer su vida útil especialmente fuerza italiana israelí fuerza de israel polaca república sicapur producido el año 2004 también lo tienen los españoles para que sepan tiene varias cosas interesantes tiene una configuración de bimotor que mejora la seguridad en combate también la duración de las misiones por su capacidad de reabastecimiento de combustible en el aire esto le da de cierta forma una capacidad muy interesante es decir no es solamente una aeronave de entrenamiento avanzado sino que también tiene reabastecimiento en el aire tiene carga útil y las elevadas presentaciones del m 346 fa puede ser un recurso de combate completo capaz de descargar o incluso para fuerzas aéreas por ejemplo que no disponen de tanto presupuesto como color como se le están ofreciendo a colombia pero está de uruguay paraguay que son países más pequeñitos incluso por qué decir por qué no decir chile también podría ser una buena plataforma mediante sus siete puntos duros externos o pilotes el m 346 fa adopta una amplia gama o variedades de armas aire 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 tierra incluso guiadas por infrarrojo radar láser gps o no guiadas tiene un cañón un sistema de reconocimiento de designación de blancos o incluso se le puede colocar un pop de guerra electrónica electrónica acoplado a un sistema de presentación de datos montado en el casco del piloto o de ambos pilotos recordemos que puede llevar dos pilotos el equipo es un radar grifo en m 346 multum modo escaneo mecánico de identificación amigo o enemigo enemigo además por ejemplo tiene el la división de electrónica de leonardo el radar revela una solución muy confiable de alto rendimiento de detención incluso de largo alcance y muy confiable el fighter attack está adotado con un completo sistema de autoprotección mediante el subsistema de ayuda defensiva DAS también puede beneficiarse adicionalmente de un kit de capacidad de baja observación un conjunto de comunicaciones de alta gama cétrica en la red con sistema de transmisión segura un enlace de datos tácticos táctica data lean además asegura una capacidad total de autonomía de este tipo de bicho solución por lo menos lo están presentando para Colombia pero también podría ser para el resto de América Latina también está el M 346 que es una designación tipo básico el 346 designación militar italiana el 2012 el M 346 LA avión de combate ligero variante ofrecida a Polonia como reemplazo de sus su 22 el M 346 FT entrenador de combate y el M 346 FA avión de ataque y hay varios países de cierta forma que ya son usuarios le di al comienzo la longitud de este bicho tiene un rendimiento de 1090 kilómetros tiene una nunca excede a la velocidad 1470 kilómetros de velocidad tiene un alcance de 1925 kilómetros alcance y ferry 2550 kilómetros y tiene un techo de servicio de 13 mil 716 metros o 45 mil pies no deja de hacer el armamento puede ser variado el armamento puede ir desde no sé de bombas de caída libre bomba bomba que a por láser e incluso misiles aire a aire o incluso dependiendo de las necesidades que puede tener el caza es capaz de montar hasta 3000 kilogramos de carga útil externa y hasta 3 por 630 litros tanque de caída externo solo debajo del fusilaje dos pilotos de ala hacia adentro tienen frontería húmeda son bastante interesante este bicho una solución práctica no muy alto en costo hay aviones similares como le dije anteriormente el FAS 50 el Jack 130 y le permite de cierta forma tener una opción válida en América Latina así que por lo menos se va a presentar en Colombia y recordemos que podría ser una opción bastante interesante para varios países de la región es un caza distinto si lo comparamos a algunos que existen en América Latina como el C01 que el el toque que conocemos en Chile es mucho más moderno este incluso mucho más moderno que los mismos pampa argentinos es un caza conceptualmente para ataque a tierra por lo menos la propuesta que se está haciendo con el M3 46 F es un caza multiuso como le dije conceptualmente capaz de combate aire aire o sea enfrentarse aviones de combate mirad una f-16 su 30 y su 30 dependiendo de las necesidades también absorbe el radar dorsal un borde de ataque de las alas y también se ha ofrecido América del Sur y Asia y países orientales